dieta o ayuno las enfermedades crónicas están a la orden del día vivimos más pero la pregunta que surge es vivimos mejor hay algo de lo que ya hemos hablado en cápsulas anteriores que puede frenar esta avalancha de enfermedades crónicas y que ha demostrado efectividad la restricción calórica la restricción moderada ha demostrado prevenir o retrasar la mayoría de estas dolencias el problema es que el ser humano en general no acepta estas restricciones por largos periodos pero existe una alternativa el ayuno intermitente este se define como una abstinencia voluntaria de comidas y alimentos calóricos por un periodo determinado de tiempo no siempre se ha comido tres veces al día en la roma antigua no se consideraba saludable comer más de una comida abundante a la cual se le llamaba cohena o se traduce como cena los seres humanos por nuestra evolución hemos sido adaptados a largos periodos de ayuno y nuestra fisiología espera y prospera con esta práctica la cual genera un estímulo llamado hormético recordemos que el estilo hormético es un estresor eso es un estrés que en una dosis concreta beneficia al organismo al favorecer cambios y adaptaciones que lo hacen más fuerte hacer ejercicio y ayunar son ejercicios horméticos el ayuno intermitente no es una dieta no prescribe alimentos aunque se basa en dietas sanas sin alimentos procesados sólo indica cuándo se debe comer